En esta oportunidad lo vamos a saludar porque a través de una cuenta de Facebook se ha publicado que para hoy a las 10 de la mañana están invitando a vecinos del departamento a marchar por los abusos sexuales que se han registrado en el departamento. La marcha es en la plaza departamental, reitero, a las 10 de la mañana. Queremos saber de qué abusos se está hablando en este caso. ¿Cómo le va a su comisario? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Lombardi, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿tienen información ustedes de esta marcha que están convocando para hoy a las 10 de la mañana? Sí, sí, tenemos conocimiento debido a que hemos trabajado ya en estos casos y venimos trabajando. En el concurso de estos meses ha habido unos abusos sexuales, algunos con acceso carnal, otros abuso sexual simple, que estamos hablando para que entiendan la audiencia con penetración y sin penetración. Donde en primer instante hace, creo que lo habíamos hablado en su programa, un ciudadano había abusado de una sobrina, el cual casi fue linchado por los vecinos de lo que es la zona del Vaso San Isidro Sur. Todos estos hechos han sucedido en el Vaso San Isidro Sur. Este sujeto fue casi linchado, ahí personal policial llega al lugar, logra la aprehensión antes de que fuera linchado, lo trae a la dependencia y ya está en lo que es el penal provincial. Ese fue uno de los abusos ya esclarecido. Pero también vienen las personas por este abuso. ¿Y joven a quién de las niñas que... porque son tres los casos? A la sobrina había sido, una sobrina de 13 años. De 13 años, en este caso estamos hablando de un abuso a una niña... Sí, sí, a una niña de 13 años es el abuso en este caso. Sí, en ese caso, le estoy hablando hace como un mes y medio atrás. Este hecho fue ahí en el San Isidro Sur. ¿Y la persona que aprendieron en este momento se encuentra en el penal? En el penal, ese mismo día que los vecinos casi lo linchan ahí en lo que el Vaso... Bueno, se intervino personal policial, dio la orden de detención al fiscal en turno y se lo trasladó al penal provincial. Ese sujeto ya está esclarecido el hecho y, bueno, se realizaron todas las medidas correspondientes para elevar la causa a juicio. Con respecto... Sí. Sí. ¿Tiene los datos de esa persona detenida? Mire, no, por una cuestión de la integridad, no se pueden darle datos de esta situación. O sea, no tengo tampoco autorización de la fiscalía para dar datos con respecto a las personas que han intervenido en los hechos. Hasta por el momento. Después, con respecto a otro hecho, el día 18, el día 18 de ahora de noviembre se toma conocimiento. Una familia conocida también en lo que es el San Isidro Sur, de una menor, una menor de de cinco años. Ahí había sido... Había tenido unas exhibiciones ausenas, como quien dice, y unos tocamientos en las zonas genitales por parte de su abuelo. El cual, el mismo día, cuando toma conocimiento en la madre de esta situación, se le increpa al ciudadano de unos 47 años y el ciudadano se da la fuga. Se da la fuga al lugar. Hasta el momento está el pedido de detención del mismo, que está trabajando personal de investigaciones, pero no hemos podido ver con el paradero del ciudadano. Este sería uno de los hechos, también de los que van, por lo cual es la marcha. El abuelo de la víctima, su comisario, ¿vivía en la casa de la familia o en otro domicilio? Lombardi. Ahí se va un poco el abuelo. Bueno, le consultaba si esta persona que se fugó vivía en la casa de la víctima de la nena. Sí, 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 positivo. Positivo, es más, se quedaba al cuidado de la niña en diferentes ocasiones cuando la progenitora se retiraba del lugar, debido a que era el abuelo de la menor. ¿Y es la menor la que le avisa a su mamá de lo que había? A la madre. Sí, 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 la menor le avisa a la madre sobre esta situación. ¿Y el otro caso? El otro caso es de una menor que, de una familia también parentesco de la menor de la que habíamos hablado anteriormente, una menor de 10 años que se va con dirección a lo que es el río Tunuyano con intenciones de ir a bañarse. Entonces, ahí es encontrada por dos sujetos, por dos sujetos en el transcurso de lo que es el barrio San Isidro Sur hacia lo que es el río Tunuyano y ahí proceden a abusar de la menor. Uno de los sujetos, el día 23, esto estoy hablando del día 18, fue la novedad. El día 23 ya se procedió la prevención de uno de los sujetos, el cual fue trasladado a lo que es Godoy Cruz. ¿Y qué tipo de abuso ejercieron sobre esta niña? De acuerdo a lo que la menor manifestaba con el exceso carnal, de todas formas, todas las pericias y demás estaban realizando con el cuerpo médico forense y demás, el resultado que yo no le puedo aportar están en secreto sumario. No obstante ello, uno de los autores, como le digo, de los que manifestó la menor de esta situación, fue aprendido el día 23. El mismo tenía un paradero de lo que es el ADNAF de Godoy Cruz, así que fue trasladado a ese lugar. ¿Es de acá de Río Abia la persona que fue trasladada a Godoy Cruz? Sí, sí, es de acá de Río Abia, con domicilio ahí en el barrio Branz. ¿Y qué hacía la niña de 10 años en esa zona del río Tunuyano? Muy buena pregunta, Lombardi. Sería bueno que las personas también al momento de realizar la marcha informen esto también a la sociedad, o sea, hay cosas que yo no le puedo informar debido al secreto sumario y no quiero abrir un criterio diferente a las personas también por una cuestión de celo profesional, ¿me entiendes? Sí, pero es algo que tendrían que responder los progenitores con respecto a esta situación. ¿En qué horario fue abusada esta niña en el río? De acuerdo a lo que informa la progenitora, que es la que informó esta novedad al momento de hacerse presente el personal policial, que había salido en hora de la fiesta y volvió tarde-noche al domicilio. Su comisario, ¿y la hipótesis es que estos dos hombres que abusaron de la niña la siguieron o casualmente estaban recorriendo también esa parte del río? Mire, ahí estamos en esa hipótesis, viendo la situación porque no sabemos si la menor ha ido con estos jóvenes o la menor en primera instancia informa a la progenitora como que la habían increpado en las cercanías del lugar. Lo que no tenemos fehaciente, si la menor conoce a estos menores, a todos los sujetos o había ido con estos sujetos o demás, de todas formas está trabajando personal de investigaciones con respecto a esta situación, los ciudadanos están identificados y bueno, obviamente que para poder encauzar todo el proceso se tienen que llevar a cabo un montón de medidas judiciales previas con respecto a los exámenes psicológicos y físicos hacia la menor y bueno, que a posterior dictaminará ahí el fiscal con respecto a las detenciones o no de los sujetos. A uno lo capturaron, ¿y el otro? Sí. El otro es el ciudadano que está en las redes sociales, ahí que los han puesto como que fueran los autores del hecho, como le digo. El trabajo lo está realizando la oficina fiscal y ellos determinan, de acuerdo a los exámenes si son positivos o negativos, la detención. En esa situación tendría que dar mayores detalles la oficina fiscal de cómo van estas medidas. Es decir que está identificado, no fugado. Están, por el momento, no, tal cual, está identificado. El que sí se encuentra fugado, en este momento, más allá de estar identificado, es el abuelo de la menor, el cual no se ha hecho presente acá tampoco en la dependencia y bueno, está siendo buscado por personal de investigación. Lo que leo también en la publicación de Facebook es que dice, les pedimos ayuda, están pidiendo ayuda a la comunidad para que se haga justicia, ya que no obtenemos respuestas, ni ayuda de la comisaría de Río Adavia, ni del municipio. Claro, en esa situación, usted sabe que yo estoy acá en la dependencia y no han venido los progenitores a hablar para explicarles la situación. Ellos creerán que las detenciones tienen que ser inmediatas con respecto a los sujetos, pero hay que crearles las causas correspondientes o tener todo el material correspondiente para poder detenerlos. Como le digo, se le han hecho diferentes pericias, eso lo maneja la fiscalía y están identificados los ciudadanos, o sea, se está trabajando en los casos. A todo esto ya hay el primer detenido que tuvimos, lo mandamos al penal, como yo le hablé con la gente que estaba muy enojada con el personal policial, fue llevado al penal y todo demás el sujeto antes que lo lincharan y bueno, estos dos sujetos que están faltando para ser aprendidos y demás, eso lo tienen que manejar la oficina fiscal. Más allá de todo, están identificados y estamos trabajando en la situación, no es que uno no trabaje. Lo que quiero dejarle es que contancia a la sociedad que no son personas que estén haciendo abusos sexuales y no estén identificados o sean abusos sexuales, como decirle a una persona, un abusador sexual serial que no está siendo identificado en el departamento. Son todas personas allegados a la familia o amigos, amistades de la familia que son identificados y bueno, vamos de acuerdo a las pericias que vayan saliendo, se determinará si tienen que ser detenidos o no. Su comisario, ¿llama la atención que todos los hechos se han registrado con gente que vive en la misma zona? Sí, sí, me llama la atención de una situación, obviamente que tendrá que trabajar personal de asistencia social, demás, por esta situación, que son familiares, muy cercanos. De todas formas, bueno, eso es una situación aparte de esto que estamos viviendo. Hay, los hechos obviamente son aberrantes y hay que trabajarlos para prevenirlo. ¿En qué condiciones están las víctimas? ¿Tienen información? Mire, ya se ha hecho cargo el personal de la OAL, del ETI, que era la OAL antiguamente, y bueno, con personal especializado están trabajando en conjunto con personal de la Municipalidad y de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. Por eso a mí me llama la atención un poco la forma de que llaman la atención, más allá de, obviamente, si quieren solicitar una marcha para que estos abusos no vuelvan a suceder, que me parece perfecto, que no tienen que suceder. Estamos participando el día jueves de la segunda jornada de prevención de abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, que fue en lo que es el Bianchi. Y bueno, siempre es bueno que tengamos presente y veamos estas circunstancias para que no vuelvan a suceder. Pero se está trabajando en todos los hechos, como les decía, tanto la Comisaría 13 en su totalidad, le estoy hablando de investigaciones, y la Oficina Fiscal, como la Municipalidad haciéndose cargo de esta situación juntamente con el ETE. ¿Los detenidos tienen antecedentes de haber cometido otros hechos similares? Mire, el detenido que está en el penal provincial, sí, sí, ya había tenido antecedentes anteriormente por abuso, y bueno, muchos antecedentes también por robos agravados y demás. No hacía mucho que había salido el penal, hacía dos meses que había salido el penal, y bueno, procedió a hacer esta situación con la sobrina. Con respecto al menor, el menor es un menor con problemas importantes de conducta, también por varios hechos, por eso está alojado en lo que es la DINAP de Gode Cruz. No obstante ello, como les digo, el menor que fue encontrado el día 23 está en la DINAP, pero no está detenido todavía por el hecho. Solamente está aprendido en la DINAP por otras situaciones anteriores que han tenido dificultad. Por el momento no están detenidos porque las pericias, todavía no tenemos respuesta de las pericias realizadas a las menores. Su comisario, ¿cómo van a trabajar en esta marcha que han convocado los familiares, invitando a vecinos del departamento? ¿Los van a recibir? ¿Se van a acercar ustedes? ¿Qué piensan hacer? Yo me voy a acercar personalmente a hablar con las personas y obviamente con los progenitores que están ahí realizando la marcha. Ya hablé con la ayudante fiscal en turno, la doctora de Fueros. Obviamente no pueden ingresar todos los familiares o todas las personas acá a lo que es la dependencia, pero se les dará la explicación correspondiente cómo están llevándose a cabo todas las medidas para esclarecer el presente hecho. Por último, brevemente, se han registrado dos hechos también en los últimos días en Rivadavia, volvieron a robar en una bodega ubicada en San Isidro Norte y también una moto a un delivery, a una persona que trabaja como delivery. Sí, el día viernes, en horas de la noche, aproximadamente a las cero horas, ahí llaman a un local comercial que realiza delivery acá en lo que es el casco céltrico, citado en la calle Independencia y Gómez, donde los citan para que lleven una pizza. Debido a esta situación, bueno, los delivery se van dos muchachos a llevar la pizza en dos motos a los fines de ver la situación porque le llamó la atención la llamada telefónica. Cuando llegan al lugar son amedrentados por tres sujetos ahí en la zona, uno de los sujetos exhibe armas de fuego y le sustrae la moto a uno de los chicos. Y el otro, el otro chico que lleva también en moto, le sustrae el teléfono y la billetera. Ahí se realiza un amplio patrullaje donde uno de los móviles avista una de las motos en zona de lo que es el Costa Canal, que además es un operativo no logrando dar con la moto. Y bueno, ahí personal policial es agredido con piedras donde resulta lesionado uno de los efectivos y aparte de la ruptura de una de las movilidades. Está trabajando personal de investigaciones con respecto a esta situación también. Creo que en prontitud ya vamos a tener novedades debido a que se van a realizar allanamientos ahí en la zona. Y con respecto al robo, sí, de la bodega Las Vistacheras, ahí por lo que es la San Isidro Norte, ahí ha tenido nuevamente un hecho de inseguridad y a veces han ingresado ciudadanos a lo que es la bodega, le han llevado una, previo a violentar una seca, le han llevado una computadora y otros elementos que tenía, una balanza, una balanza que tenía ahí en el lugar. Bueno, mientras hablo con usted, me llega un mensaje de su comisario. No veo el nombre de quien lo ha publicado en Facebook. Dice, señor Ronco y comisario de Rivavia, necesito una reunión urgente con ustedes. En 15 días hemos sido víctimas de una apuñalada a mi hijo y un robo a mí. ¿Tienen información de esto? ¿Les han pedido una reunión? Reitero, no veo el nombre de quien lo ha publicado porque me llega un mensaje que está cortado justo el nombre. No tengo conocimiento, he estado últimamente, más allá de que estuve en la FAI cubriendo el servicio de la seguridad de la FAI, he estado de licencia a Lombardi, pero no tengo conocimiento del ciudadano que me pide la reunión. No hay ningún problema, si está en la escucha, el ciudadano, de tener una reunión. Y le paso el número de teléfono para que lo tenga y me llame o se acerca de la dependencia, pero no tengo conocimiento del hecho específicamente que me está informando. No obstante ello, estoy a disposición de la sociedad en lo que necesita. Perfecto. Subcomisario, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias Lombardi, un gusto como siempre. Que tenga buen día, gracias. Tres hechos que se han registrado en el departamento de Rivadavia de abusos. Abusos, por eso a las 10 de la mañana están convocando familiares de las víctimas una movilización en la plaza departamental. Rápidamente, porque se viene en minutos nada más, estaba previsto para las 9 y ya estamos en ese horario. Facundo Di María.